¿Qué es la tecnología de secado? La tolva de alimentación. Esta tolva de alimentación genera un almacenaje, almacena el producto, el cual será después dosificado en el suelo móvil. El número dos representa el tambor de dosificación. Es este el que permite la circulación del producto en el suelo móvil. Al mismo tiempo que permite la circulación del producto, tienes unas cuchillas que logran cortar las aglomeraciones que se generan debido a la humedad intrínseca al producto. El número tres es el punto más importante de nuestro secado. Este es el ventilador. El ventilador genera una fuerza de inducción, la cual hace que el aire entre y entre en lo que nosotros llamamos una caja de presurización y pueda luego atravesar el producto desde la parte inferior de este. ¿Cómo logramos eso? El suelo móvil tiene unas perforaciones por las cuales el aire sale y es la única manera que el aire tiene para circular. Y de esta forma poder atravesar la capa de producto, que esta capa es establecida en función a diferentes parámetros y es regulada gracias a un equipo que nosotros le llamamos guillotina. Muchas gracias por su atención. Tengan buen día.